Pisis, gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para mirar tus energías y ver qué bendiciones vienen hacia ti. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus el signo de Pisis. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor. Pisis estas son lecturas generales no personales, tome lo que sea para usted y deje ir el resto. También si hablo rápido discúlpeme pero recibo muchos mensajes de todas partes de entidades y ángeles y no quiero perderme de los mensajes y quiero como que ustedes reciban lo más que pueden. Muchas gracias a los nuevos visitantes. Espero que esta lectura te sirva, te oriente y te guíe. Por favor suscríbete a nuestro canal y para mis suscriptores muchísimas gracias por el apoyo. Espero también que esta lectura te sirva de guía y también te ayude. Vamos a ver qué energías te acompañan. Pisis. Energía de sentirte aislado y energía de sentirte como drenado. Puede ser que haya un tipo de problema financiero o algún tipo de rechazo. Esta energía le salió al signo de Libra por si acaso ustedes tienen una relación con alguien del signo de Libra. Es como si estuvieran sincronizados o si estuvieran sintiendo lo mismo. Esta energía es de Capricornio, Tauros y Virgo, pero también es como una situación financiera o una situación de sentirse como menospreciado de una manera u otra. Vamos a ver qué otra energía te acompaña a ti, Pisis. Energía de, wow, energía de cambio total. Veo que vas a empezar a ver las cosas con más claridad. Vas a encontrar tu balance en tu vida y también es como si el sol va a salir para ti. Energía del signo de Leo. Viene balance en cuanto al amor y viene algo que vas como a realizar, como que te vas a decir, como una realización de las cosas, del por qué ha pasado todo. Te vas a dar cuenta realmente de quién es para ti y quién no y vas a escoger con claridad con quién vas a pasar el resto de tus días. Muy bien. Veo que alguno de ustedes está dejando una situación atrás. Para ustedes como ser felices han observado por esta, han observado como esta situación por un largo tiempo y ahora es tiempo de dejar ir. Puede ser en el área laboral, otros es en el área emocional, pero veo que se van, se mudan, se cambian. Hay un cambio total en tu vida y es algo en lo cual tú vas a tener mucho éxito cuando lo hagas. Vas a dejar atrás energía que te estancan y vas a recibir energías diferentes positivas. Veo que tú vas a poner mucha dedicación en el área laboral y también vas a sobrepasar muchos problemas financieros. Se van a empezar como a resolver. Si estabas estancado, Pisces, en esa área, en el área de las finanzas o sentías que las cosas no te iban bien, tus planes como que se arruinaban, veo que las cosas van a empezar a salirte bien. Vas a tener como un cambio de energía hacia algo positivo en el área financiera. Veo aquí también que los conflictos en cuanto a una situación hogareña se van a terminar. Tú vas a entrar en claridad de hacia dónde vas. Veo que a muchos de ustedes se está dejando una pareja donde había mucho pleito, problema, contradicciones y realmente ustedes emocionalmente estaban drenados o no estaban ahí y se dirigen a su nuevo comienzo. A los que ya hicieron este proceso a final del 2020 o principios de este año, ustedes lo que van a tener es un gran destape en el área financiera donde van a salir de problemas y inseguridades en esa área. Pero veo que van a tener una gran bendición que viene hacia ustedes. Pisis, vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energía de no detenerte, de recordar que tú eres una persona poderosa y fuerte. Algunos de ustedes se dedican como a algo que tiene que ver con seguridad o algo que tiene que ver con el ejército, algo así como algo de defensa. Para otros de ustedes simplemente ustedes son muy fuertes y son personas que a pesar de tener sentimientos muy sensibles, ustedes pueden defender a otros. Veo que te aconsejan los ángeles que no seas impaciente, Pisis, que hay muchas cosas que te van a llegar a ti y hay energías que se van a redirigir. Si estás pasando por problemas económicos, estos se van a ir solucionando rápido para ti. Después, como de esta semana a la otra, viene un cambio bastante positivo para ti donde tú vas a tener balance. Van a tener como una nueva oportunidad en el área laboral donde van a tener más cosas que hacer, pero le van a pagar mucho, mucho mejor. Escuchó alguno de ustedes un aumento de un 7%. Eso es bastante dinero. Así es que felicidades. Veo que hay una regeneración de algo que sentías que no era para ti. Se te va a poner en las manos. Puede ser algo que tú sentías que económicamente no ibas a alcanzar. Esta bendición viene hacia ti. Va a venir un cambio de energía en cuanto a lo económico. Pisis, viene mucho movimiento. También vienen cosas más claras, situaciones más claras para ti y vas a empezar a encontrar como una paz interna que no tenías, lo cual es bastante bueno. Alguno de ustedes, Pisis, tiene como una habilidad de psíquicas o habilidades bastante espirituales y se están acercando mucho a su espiritualidad y a su crecimiento de la misma. Veo que los ángeles están como apoyándote en eso y te están poniendo señales en sitios. Escuchas una canción una y otra vez con algún tipo de mensaje que significa algo para ti. Y también, Pisis, tú estás como viendo sincronizaciones de números. Aquí veo también que hay muchas cosas que se están eliminando en el área de la pasión. Como que habían obstáculos con alguna, como siempre había algo para no concretarse una situación pasional que tú querías tener. Ahora el obstáculo va a ser removido. También veo que tú vas a poder mirar atrás, a revaluar tu vida y vas a hacer cambios. Vas a dejar el estrés atrás y vas a sentirte como más pleno, más completo, con mucha más energía, más positiva. Si tú tienes un alma gemela y reconoces la conexión, hay muchos sueños íntimos en el 5D. Hay muchos sueños como muy dividos. Me dice el arcángel que son como señales. Trata de anotar tus sueños porque te están hablando en sueños. También el deseo de hacer cambios o de empezar a hacer cambios en tu vida te van a ayudar mucho. De cada paso que tú des, te van a empujar tres más hacia adelante. Así es que no tengas indecisión porque los ángeles y arcángeles te están ayudando a que tú dejes ir una situación del pasado y que le des esta bienvenida al presente y a una nueva vida con mucho más amor para ti y para los tuyos. Veo también que los ángeles te van a ayudar, pero quieren como que tú le pidas ayuda. Ellos ayudan e interfieren cuando uno les pide ayuda. Por el libro albedrío ellos no interfieren, solo observan. Pero si tú le pides ayuda, ellos están disponibles ahí para ti. Veo también, Pisces, que tú vas a poder tener placer. Van a haber cambios grandes en tu vida, donde lo que tú ambicionas va a llegar a ti, donde también van a haber cambios en cuanto a cómo tú te ves a ti mismo y también en lo que tú disfrutas. Vas a empezar a disfrutar los placeres de la vida de una manera más plena. Vas a poder dar de lujos que no te dabas anteriormente. Aquí veo que vas a poder sentirte más libre, lo cual es bastante bueno. Una libertad que tú necesitabas. Algunos de ustedes serán como muy opresivos, oprimidos en una situación familiar y han dejado todo atrás. Sí, una persona falsa que los tenía. Eso me mostraron una opresión, mentiras, engaños, manipulación. Todo eso se va atrás, se deja atrás. No más. Cambios en tu vida familiar. Algunos de ustedes cambian de casa. Están como cambiando su vida totalmente hacia lo positivo, dejando atrás toda atadura, todo lo que los tenía estancado. Los nervios se van a ir y veo que van a pedirle matrimonio. Pisces, prepárate. Si tú saliste de una relación donde estabas en esta situación, este año te van a pedir matrimonio a ti. O va a haber una unión bastante con tu persona especial. Ok. Aquí viene un compromiso para ti. Viene compromiso. El estrés se va a ir, se va a empezar a eliminar. Muy, muy buena, positiva energía. Vamos a ver qué piensas tú, Pisces. Pisces, estás pensando que ya no puedes esperar para obtener lo que deseas y también el amor de tu vida a tu lado. Vas a tener éxito y reconocimiento. Algunos de ustedes le van a dar como algún tipo de medalla o placa o algo así. Veo que también van a escoger el amor. Van a estar decididos a escoger un alma gemela o el amor de su vida. Es una relación donde había no una comunicación al 100% y habían sentimientos que no estaban expresados. Aquí veo el signo de Sagitario, Leo. También veo el signo de Cáncer, Scorpio, Pisces, Géminis, Aries, Acuarios, Libra. Vamos a ver qué miedos tienes tú. Tú tienes miedos a que la relación, tú dejes todo atrás o que empieces nuevamente y que las cosas se vuelvan difíciles o terminen. Que el ciclo sea como no de, no sea suertudo. Y es por lo que experimentaste anteriormente. Tú experimentaste tanto estancamiento y toxicidad que te da miedo de que te pase nuevamente. Te da mucho miedo a caer otra vez en la misma trampa o simplemente verte atrapado en una situación de la cual no tengas salida otra vez. Aquí veo el signo de Scorpio y también Capricornio. Vamos a ver qué va a pasar contigo, Pisces. Tu vida se mueve a aguas más calmadas. Va a haber como una calma después de la tormenta. También veo que va a haber mucha comunicación y vas a tener como mucha fuerza interna y externa. Y vas a ver cómo la vida te da un empujón positivamente. Vas a seguir tus pasiones. Aquí veo que va a haber mucha comunicación, mucha pasión en la relación en la que vas a estar. Y va a haber una unión. Una unión como que te va a hacer ver las cosas más claras. Vas a salir como de una situación donde te sentías entre la espada y la pared. Y vas a poder salir de tu cabeza y vas a poder hacer realidad tus sueños. Vas a como realizar lo que tú deseas. Aquí veo que viene como una paz, una calma que tú tanto necesitas. Es como si todo se va a detener y tú vas a poder simplemente sonreír. Lo cual tú mereces. Veo aquí el signo de Leo, signo de Libra. También Sagitario. Acuarios. ¿Algún otro mensaje para Pisces? La energía que terminas es con la que empezaste. Y me dicen que es porque tú tenías que seguir tus pasiones y porque vas a encontrar una estabilidad muy grande. Si tenías una situación económica difícil o tienes que dejar un trabajo, el consejo es que lo hagas porque viene algo bastante bueno para ti y va a venir una gran ayuda financiera. Te vas a sentir estable. Vas a sentir que vas a poder resolver todos tus problemas y te vas a sentir bendecido, lo cual tú mereces. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Vas a tener, estar un compromiso, compromiso con tu verdadero amor, compromiso con tu verdadero amor. Simplemente vas a sentir como la libertad de que todo lo que esperaste y la satisfacción, todo lo que esperaste valió la pena. Muchas bendiciones por eso, muchas felicidades. Veo que tú estás dirigiéndote hacia tu felicidad total. Aquí veo que viene algo tradicional para ti. Algunos de ustedes se van a volver a casar. Y veo también que vas a tener como la motivación y la decisión de seguir tu intuición. Ustedes son muy intuitivos. Va a haber movimiento, cambios, mudanzas, determinación para tú obtener tu balance personal, Pisces. Y veo que vas a poder reunirte con tu alma gemela. Va a haber una unión bastante bonita. ¿Qué otro mensaje para ti? Un gran sí. No te detengas. Tienes un gran sí de parte de los ángeles, de parte del universo. Viene buena suerte. Todo es como si tu mundo fuera a cambiar. Algunos de ustedes no se ha decidido. Tiene que decidirse para que todo esto pase. Otros de ustedes ya lo hicieron y van a empezar a ver todas estas cosas desenvolviéndose en frente de ustedes. Bueno, Pisces, muchas bendiciones. Muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.